Música Ingresamos a la página de Tar Heel Reader. En primer lugar, tenemos que registrarnos en el sitio. Para ello, vamos a la sección Register. E ingresamos un nombre de usuario, nuestra dirección de mail, nuestro nombre y apellido, y una breve descripción personal. Música Vemos en el cuadro de abajo que se nos pide un código de invitación. El que utilicé y que comparto con ustedes es Literacy. Música Pero pueden solicitar uno nuevo a la dirección de mail indicada. Hacemos clic Y tenemos que verificar un mail de activación de la cuenta. Cuando estemos activado la cuenta, ingresamos con nuestros datos Música Música Y vamos a la página de inicio. Música Para escribir un libro Música Hacemos clic En la sección Write a Book Música Y nos dirigimos hasta el final de la página. Hacemos clic en Writing your Book. Comenzaremos cargando diferentes imágenes para nuestro libro. Podemos hacerlo a través de Flickr O bien, podemos subir una imagen de nuestro disco rígido. Para buscar una imagen en Flickr Ingresamos una palabra clave Y vemos los resultados de la búsqueda. Elegimos la imagen que queremos Con el botón izquierdo del mouse Y vemos como la misma quede incorporada A lo que sería la primera página del libro. Procedemos a nombrar el libro Música Ingresamos el texto correspondiente A la primera página En este caso Voy a hacer un ejemplo Con la canción Manualita la Tortuga Música Procedemos ahora A agregar Una segunda imagen Música Seleccionamos La fotografía que queremos para el libro Y seguimos el mismo procedimiento Música Ahora vamos a añadir una tercera imagen Pero lo haremos desde nuestra computadora Hacemos clic en seleccionar archivo Vamos al menú donde está la imagen La buscamos Y la elegimos Y así la imagen queda subida A nuestro sitio Música Escribimos el texto relacionado a la tercera imagen Y así ya tenemos nuestro libro de ejemplo Música En el siguiente cuadro Vamos a colocar palabras clave o etiquetas Que ayudarán a otros usuarios A encontrar nuestro libro Un libro creado en Tar Heel Reader Puede ser leído por una voz robotizada De hombre, niño o mujer Si queremos que sea leído en español Colocamos la palabra Spanish Música Y aquí vemos Opciones para otros idiomas Música Indicamos el nombre del autor Y como alternativa no obligatoria Podemos elegir A qué categoría pertenece nuestro libro Música Haciendo clic en Preview the book Tenemos una vista previa Lo podemos guardar como borrador Y haciendo clic en Publish my book Vemos la versión como quedaría publicada Si hacemos clic en Silent El libro no es leído por ninguna voz Si elegimos Child Veremos este resultado Manuelita la tortura Manuelita vivía en Rebaró Haciendo clic en Woman Se leerá por una voz de mujer Manuelita la tortura Y en Man Voz de hombre Manuelita la tortura Haciendo clic en Setup Podemos cambiar la configuración De nuestro libro Podemos habilitar o deshabilitar Las voces Y además cambiar el color de fondo De nuestro libro Podemos descargarlo en tres formatos distintos Como PowerPoint, Impress O como un archivo Flash Si queremos modificar la versión de este libro Pero sin borrar o modificar el original Hacemos clic en este vínculo Ingresando Home Nos vamos a la página de inicio Para buscar libros en inglés, por ejemplo Vemos los libros disponibles Libros ordenados por categorías También tenemos libros en diferentes idiomas Para ver los libros publicados por nosotros Vamos a la sección Writing Donde veremos los libros ya creados Y la opción Write a book Para crear un nuevo libro Chau Un placer No Paso No Chau S